Hola, mi nombre es Denise Martínez Scanciani, nacida y criada en el condado de Miami-Dade, ahora estoy postulada como candidata a juez para la corte del circuito. Llevo ejerciendo más de 20 años, soy experta legal en el área de asuntos de familia, es más, soy la única candidata a juez en el condado de Miami-Dade que ha sido designada como un Board Certified Specialist por el Florida Bar. Durante mis más de 20 años he representado a miles de residentes de la Florida. Ahora deseo traer mi experiencia, mi pasión por la justicia y mi respeto por la ley a mi comunidad entera sirviendo como su próximo juez de la corte del circuito. Este 18 de agosto, humildemente le pido su voto. Denise Martínez Scanciani, su próximo juez a la corte del circuito. Gracias.